En la tina pronto, normal, en la caja normal, le va a adicionar dos sobres de grenetina. Es que esa vende en la cajita con diez sobres de grenetina, me parece. En la grenetina nox o no, algo así. Y lo va a poner en una charola para que le quede de grosor a lo más un centímetro. Lo va a poner a refrigerar, todo, la va a sacar y va a quedar súper, súper durita. Como la gelatina artística. Y ya ve que queda bien dura. Es porque es pura grenetina, igual esa. Y se come todo bien. Se come, extrae el sabor. Inclusive le puede hacer de leche. Pero gomita de leche. ¿Cómo le hace la gomita de leche? Igual, ya ve que la gelatina la haces normal o si la quieres hacer con leche, en lugar de ponerle agua le pones leche. Sí. Bueno, esa igual, haces la lajita igual y luego las cortas las piezas, pero en lugar de revolcarlas en chilito, la revuelta sin ponerse en carne. Ah, es que también. Y no. Porque yo he visto...